Igual lo que dijeron a los hermanos, si me metí al lío, me metí al lío, pero en plan, entré y fue como que me dijeron ¿qué haces con tu vida? En plan, no así, pero ¿qué haces? ¿qué quieres llegar a hacer? Y yo en ese momento no tenía que la armada y fue como que me enviaron un poco para el camino que yo quería, que yo quería conseguir. Me daba igual que me expulsaran o, yo que sé, o suspender, ¿sabes? Pero yo que sé, fue en plan como que me encendieron, me hizo algo clic en mi cabeza cuando estaba con ellos y, no sé, me di cuenta y me desperté y dije ¿qué estoy haciendo? Estoy echando mi vida, entre comillas, a perder. Por ejemplo, que me dijeran el simple hecho de que estoy orgullosa de ti, eso ya valía más que haberme sacado la exentera, por ejemplo. Y yo que sé, y me siguen diciendo cosas de esas y me lo sigo sin creer, digo, que me lo he sacado yo, pero, hombre, gracias a ello, pero que me lo he sacado. Para mí eso ya no era nada y se convirtió en algo importante para mí, algo que tenía que hacer para llegar a donde quería, a donde lo que estaba soñando. Gracias. Gracias. Como que vuelves otra vez. O sea, que no, te sientes como que no te has sido del todo, que sigues formando parte de eso y que eres importante para ellos. Es que el CAF ha sido parte de mi vida, porque llego en el CAF desde el tercero de primaria, son muchos años. Y sin el CAF pues no habría sido lo mismo. Bueno, a ver, el CAF me ha ayudado en lo que es esos estudios y lo que no son los estudios, ¿sabes? Y me han ayudado mucho, entonces pues no sería igual. Porque a lo mejor si ven que una persona es dejada en los estudios y no hace mucho caso en clase, pues la apartan. Le ponen al final y te dejan ahí y no te hacen caso, dicen, como no va a hacer nada, pues la ponemos al final de clase, así no molesta a nadie y la dejamos ahí y que haga de pino. Porque es lo que hacen. Pero es que yo creo que en vez de hacer eso deberían de prestarle más atención a ese alumno que al resto. Porque a lo mejor tiene algún problema y no puede concentrarse. Entonces pues le cuesta más. Para mí es que no son educadores realmente. Yo también los veo como unos hermanos mayores que nos ayudan a hacer tareas, pero que también nos pueden ayudar con lo que los padres. Si están malas pues te ayudan. Si tienes algún problema familiar o amoroso o cosas que esas, son los primeros que están ahí apoyándote, intentando sacarte todo lo bueno tuyo. Porque muchas veces tienen nuestros bajones y son ellos los que también tenemos al mismo. No es que seamos tontos ni nada de eso, sino que a mí me hace falta que me lo expliques tres veces en vez de una. Y en las otras clases se lo explicas una vez y si no lo entiendes pues te aguantas entre un día. Pero a ti si no lo entiendes te lo explican dos, tres veces las que hago en falta. Sabes, que igual que yo tengo la misma capacidad que tú, pero lo mismo a mí me lo tienes que explicar de otra forma distinta a tuyo. ¡Gracias! 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 El video sigue, pero bueno, ya va cortado. Luego si queréis lo veis entero. Entonces, fijaros, lo que te decía es que hay una organización aquí dentro del colegio que es para ayudar a chicos con dificultades, ¿vale? Nos apoyamos académicamente. No solo académicamente, sino que hacemos actividades para que sean pues de movimiento, debates, juegos, etc. Bueno, fijaros, me sigo, sabéis lo que es eso, es un diseño, es una cidad de Nueva York y está pensado y diseñado de tal forma que pueden utilizarlo todos y cada una de las personas. Es decir, con capacidad de movilidad limitada, lo veis, o personas que pueden moverse en el manicomiente, ¿vale? Eso es como se pensó, ahora vamos a llamar diseño universal, ¿vale? Es decir, está pensado para todos. Estos son mis alumnos de hace dos, tres años. Cada uno de ellos es distinto, igual que vosotros seguramente, ¿no? Aquí tengo en mi clase algunos con TDAH, tengo algunos con dislexia, tengo algunos con problemas psicológicos, económicos, familiares, etc. Yo tengo que atender como profesor y tutor a todos y cada uno de ellos. No como decían las chicas que estaban antes, algunos en concreto de la clase, ¿vale? Entonces la idea es, pues, intentar hacer la clase lo más motivador para todos. Que todos, todos y cada uno de ellos aprendan, ¿vale? Yo me encontré hace cuatro años con cuatro o cinco alumnos con TDAH, nunca me había encontrado con eso, y tuve que aprender cómo podía yo hacer cosas en mi clase para ayudarles. El problema de todo esto es que en los últimos cuatro o cinco años no ha bajado el nivel de dificultad, sino que va creciendo. Es decir, cada vez tengo los mismos números de TDAH añadidos con mucho más otro tipo de problemática, ¿vale? Entonces, ¿qué hago en mi clase para atender toda esa diversidad de aula? Pues, utilizar metodologías educativas distintas. Classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicio, design teaching... Alguna cosa ahora os comentaré porque veo que alguna cosa no sabéis, me preguntéis en cualquier momento, ¿vale? Bueno, ese vídeo me encanta, ¿vale? Esas son como son las clases normalmente de toda la vida. Yo estudié así, ¿vale? Gracias. Gracias. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the... Anyone? Anyone? The Great Depression. Passed the... Anyone? Anyone? The Tariff Bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, at which... Anyone? Raised or lowered... Raised... Tariffs... In an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone? Anyone on the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is? Class? Anyone? 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 Anyone seen this before? The Laffer Curve. Anyone know what this says? It says that at this point, on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something D-O-O economics. Voodoo economics. ¿Has visto como son las mías? ¿No? Me voy a enseñar como son las mías. ¿Vale? Mi idea es intentar evitar eso a lo máximo posible. Está demostrado científicamente que, normalmente, cuando alguien explica de esa forma, los alumnos atienden los 5 o 10 primeros minutos. Luego, del estante se desconecta. ¿Vale? Entonces, no es que yo lo intente hacer, lo haga bien, pero bueno, intento hacer otras cosas. ¿Vale? Bueno, hicimos un proyecto con infantil, ¿vale? Los míos son alumnos de formación profesional. Realmente, por edad, tocaría 16 a 18 años, pero, últimamente, la edad ha crecido enormemente. Es decir, yo tengo alumnos de 20, 25, 30, incluso mayores que yo. ¿Qué pasa? Pues se han dado cuenta que, después de empezar a trabajar cuando eran más jóvenes, se han echado a las empresas y, sin un título, no pueden seguir trabajando. Entonces, lo toman otra vez la formación. ¿Vale? Entonces, es por eso que hicimos un proyecto con infantil, que es de la fomentada. Ahora lo veréis. Los niños tenían que aprender, por ejemplo, las vocales en inglés o palabras en inglés, o incluso, así no, promotricidad. Lo que hacían mis alumnos era, técnicamente, hacer una especie de programa así que fuera muy vistoso y, a la par, los alumnos, pues aprendían. ¿Vale? Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡ room! No sé si veis, ¿no? ¿Veis que hay papeles en el puesto de esos espejos? En inglés Brown, cuando pasáis el móvil o tableta encima de esa hoja, automáticamente sale un modelo psicotricio diciendo ese color. Un movimiento, un vídeo. Eso es una relación mental. Esto es psicomotricidad. Entonces, coge una imagen. Ves que el muñequito tenía botoncitos como signos en la cabeza, los brazos. Entonces, si yo, por ejemplo, pinchaba el brazo, salían movimientos de psicomotricidad relacionados con el brazo, ¿entendéis o no? Entonces, mis alumnos se encarababan técnicamente ese proceso, pero la ejercicio en sí lo hacían los chicos, ¿vale? Luego también había adivinanzas. Entonces, diseñaba adivinanzas en infantil. Y cuando pasabas la tableta, te decía la solución del niño. Pinchamos en la hoja. ¿Lo habéis visto? La pinchamos y la abrimos. Bueno, esto es más de mayores, pero bueno. Utilizamos muchas herramientas de Google. Entonces, lo que tiene las herramientas de Google y de la nube es que podemos trabajar todos a la vez en el mismo documento. Entonces, si trabajamos de forma cooperativa, ¿entendéis todos? Yo, por ejemplo, dije, ¿se me hace el ámbito invisible aquí? Paso un tiempo. No.